Hola, bienvenidos a la Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Un informe publicado en Confidencial y esta semana asegura que el comandante Daniel Ortega apenas sale de sus oficinas ubicadas en el Carmen y que casi nunca visita los municipios del país. El tema se viralizó en las redes sociales y la reacción de los usuarios más patrióticos No se hizo esperar. Yo lo vi ayer en Cabo Gracias a Dios, Río San Juan y El Guasaule. Hashtag, a mí no me engaña la derecha. Por supuesto que no puede salir de su casa. ¿Han visto cuántas series hay que ver en Netflix? Hashtag, 13 razones por qué. Dicen que el comandante vio la serie completa en un solo día. Hey. 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 La verdad, no podemos culpar al comandante por no querer salir de casa. Si ustedes hubieran anunciado a los cuatro vientos que iban a hacer un canal interoceánico y después de cuatro años no hubiera absolutamente nada, tampoco querrían dar la cara. Esta semana Ortega le cerró la boca a sus críticos. Ok. En realidad apareció en la Secretaría del Frente, que es como decir que fue a la sala de su casa, pero por lo menos se dejó ver. Ortega recibió la visita del presidente de la Cámara de Comercio de Turquía, quien trajo un mensaje de amistad del presidente Recep Tayyip Erdogan, director del club de fans de Daniel Ortega en Eurasia. Veo que los empresarios, el mundo empresarial nicaragüense tiene mucha suerte. Tiene un jefe de Estado visionario. También le felicito por esa visión que tiene usted. Me he sentido un poco celoso, un poco envidioso con los empresarios nicaragüenses. Tiene mucha suerte. En Estados Unidos se sometió ante el Congreso y el Senado una nueva versión de la ley Nica Act, que impone sanciones económicas a nuestro país. Con estos canallas, con estos infames que están yendo a Estados Unidos. Así calificó el comandante Cero a quienes, según él, se comportan como unos vendepatria. Mientras tanto, en Nicaragua, el comandante Edén Pastora empezó a marcar las casas de los nicas antipatriotas, que han promovido esa maniobra injerencista. Vaya, empezó por la casa del comandante Ortega. El gobierno promueve la creación de un centenar de parques naturales en todo el país. La compañera ya mandó a preguntar cuántos árboles de lata van a necesitar. El FMI está preocupado por la crisis deficitaria del INSS, la amenaza del NICA Act y la reducción en la cooperación venezolana. Nosotros no estamos realmente preocupados porque tenemos que concentrarnos en la Liga Española. Nuestras prioridades están bien claras. La compañera Rosario ya no es solo la vocera del gobierno de Nicaragua. Ahora también habla en nombre de agencias gubernamentales norteamericanas. Una poderosa, dice, entre comillas, erupción solar que informa NASA de los Estados Unidos, la agencia de los Estados Unidos, que podría causar grandes apagones. Hay un gran agujero en la atmósfera del Sol, se dirige hacia la Tierra y podría derivar en una gran tormenta geomagnética. Por pura casualidad, el nuevo director de INSS se llama erupción solar y la vicedirectora es tormenta electromagnética. Uribe adelantó que ante la merma en la cooperación venezolana, el gobierno del comandante Daniel ha encontrado canales alternativos hacia la billetera venezolana. Hoy miércoles 26 de abril hay un seminario nacional para indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Nicaragua registrará la denominación de origen en prácticas como ilegalizar a los partidos de oposición, obstruir y reprimir protestas populares o ganar elecciones desiertas. Cada vez que Maduro quiera hacer algo así, tendrá que pagarnos. Venezuela anunció su retiro de la Organización de Estados Americanos, pero se sorprendió al descubrir que el proceso toma 24 meses. Primero me sacan de la presidencia, dijo Nicolás Maduro. Este fin de semana tendrá lugar el certamen Mistin Universe, que no debe ser confundido con Mistin Nicaragua, Mistin Carnaval, Mistin Repliegue, Mistin yo también quiero ser reina de belleza y no importa si soy menor de edad porque nunca se es demasiado joven para ser impulsadora. En otro orden de asuntos, Mr. Tim Nicaragua chocó su bicicleta contra una casa de San Judas después de tomarse un botellón de dos litros de gaseosa. Qué manera de llamar la atención. Buenas noches.